Esta mañana me he levantado, oh vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao. Oh guerrillero, me voy contigo, porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, coge en tu mano mi fusil. Estaba una fosa en la montaña, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Estaba una fosa en la montaña, a la sombra de una flor. Así la gente cuando lo vea, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao. Así la gente cuando la vea, grita la revolución. Esta es la historia, guerrillero, oh vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao. Esta es la historia de un guerrillero, muerto por la libertad. Muerto por la libertad. Muerto por la libertad.